1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009... ¡Out! ¡Out! A ver, corazón... a 200. Nunca he visto así una persona llena de llamas en mi vida. Voy a estar así, todos llamas. Por delante también. El fuego no es que me haga mucha ilusión. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que proteger. Esto es un desafío de sufrimiento, ¿no? He tenido algunas quemaduras con la moto y rodeado de fuego todo el cuerpo. Lo voy a pasar mal. El gordito pringoso. Me van a llamar. Yo de pequeño algunas veces he dormido con dos pijamas, con dos pantalones. ¡Hostia, no! En la cara. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que hay que hacer, ¿eh?, para participar en el desafío. Se ve el glamour, ¿eh? El glamour de tope, ¿eh? Venga, ahora el fuego, que tengo frío. ¡Venga, ya, ay, ay! ¡Venga, ay! Gracias por ver el video.